Pues al entregar la información solicitada, no solo estaremos en mayores condiciones de controlar la corrupción en el sector energético, sino también acercaremos a la población de un insumo que permitirá valorar el actuar de los funcionarios públicos involucrados en las gestiones con la empresa referida. Y esto se debe tanto a las posibilidades de generar ingresos económicos considerables a partir de la extracción, transformación y uso de energía, como a la necesidad de una gran capital de inversión y un papel central de las agencias gubernamentales para supervisar y controlar los permisos, las licencias, los contratos de extracción, la recaudación de impuestos y las regulaciones del sector, esté privatizado o no. En la medida en que se respete la máxima publicidad de la información relacionada con el uso y aprovechamiento de nuestros recursos energéticos, contribuiremos al desarrollo de instancias de rendición de cuentas en favor de la competencia, el desarrollo económico y el bienestar de las y los mexicanos.